Me gustaba lo que oía, me gustaba lo que decían. Yo no he sentido que me representaban. La sensación de que Podemos da miedo, a mí eso me gusta. No es lo mismo una ciudad que un pueblo. Sí que es verdad que solamente en fraude, o sea, en corrupción se nos van 48.000 euros, ¿no? A diferencia de otras entidades bancarias es que en su junta no hay políticos. Yo soy cliente de Caja Rural y espero hacerlo durante muchísimos años más. No sobran los servicios que da la Diputación Provincial, sobran los políticos que cobran 50.000 o 60.000 euros, estas en según qué cargos, para reunirse tres veces a la semana. Puede ser que un profesional de la sanidad cobre menos dinero que un diputado provincial. Se ha tenido dinero para hacer comarcas que han costado un millón, un billón de no sé cuántos euros y no se ha tenido dinero para solucionar una carretera donde los tramos que conlleva circular se unifica a la posible muerte. Yo sí que llamo siempre a votar. No voy a pedir el voto. Mis compañeros me dirán, muy mal, tienes que pedirlo. Yo quiero que la gente vaya a votar.